El presidente de México y su antecesor negaron las declaraciones. La presidencia de la República consideró como falsas y difamatorias las declaraciones el abogado de El Chapo en donde asegura que El Chapo dio sobornos al presidente Enrique Peña Nieto. Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la presidencia, indicó que fue el gobierno de Peña Nieto el que persiguió, y capturó a El Chapo y el gobierno de Arrobaep persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias, indicó en su cuenta de Twitter. En este sentido, el expresidente Felipe Calderón puntualizó que son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. Este martes el abogado de El Chapo, aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón. Sigue el juicio del siglo en Nueva York, día a día el proceso contra El Chapo Guzmán. El abogado Jeffrey Lickman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es su coacusado, Ismael Mayo Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado al actual y al anterior presidente de México. Millones de dólares en sobornos. Con información de AFP.